Juanchi, la semana ciclista que se extiende un día más para Jaime, pero también semana de turismo, semana donde mucha gente aprovecha para hacer turismo local, algunos también se van y ahí también está esa comparación de precios, ¿me conviene quedarme acá o me conviene salir? ¿Cómo está nuestro país? Bueno, vamos a ver cómo se vienen manejando estas cifras para esta semana con Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Buenos días, Juan, gracias por recibirnos una vez más. Buenos días, Noble, ¿cómo andás? Bueno, a pesar de que vos digas que el tiempo está medio fresco, te digo que la rampa está espectacular, hay un sol bárbaro, así que invita a salir y a pasear por todo el país. Bien, invita a disfrutar. Lo importante más allá de que nos acompaña, como decías, que está calentito el sol, es que no llueve, o sea que nos podemos mover, nos podemos mover, y sobre todo a partir del jueves, ¿no, Juan? ¿Cómo vienen las reservas? Sí, sí, el tema apunta para ahí, sin duda de jueves a domingo va a haber prácticamente un lleno casi total en todos los destinos del país, y eso es bueno, que los uruguayos recorran, bueno, todo nuestro querido Uruguay, sin duda es el cierre de una temporada de verano, como tú decías al inicio, hoy muy complicada, pero que bueno, es el comienzo de temporada de invierno para muchos, Termas va a estar con mucha capacidad, arranca su temporada, Colonia sin duda tiene un buen nivel de ocupación, ya hay un nivel de 90% de reservas a esta altura, así que esperamos también un lleno total. Y Montevideo, que tampoco hay que olvidarse de ella, que bueno, con todas estas semanas, que ya tiene tantos nombres en este país, y bueno, tenemos la Semana Criolla también en Montevideo, mucha gente del interior también se ha arrimado al Prado, así que creo que todo pinta para hacer unos buenos tres, cuatro días de Semana Santa, y bueno, a pesar que arrancamos la semana con un pequeño dolor de cabeza por todos lados, por el accidente y también por lo de Notre Dame, realmente es una lástima, pero bueno, con fuerza, y que el tiempo de este impulso asaría a moverse, ¿no? Así, Juan, que esta debe haber sido la primera buena noticia del 2019 para el sector turismo, ¿no? No, Carnaval también anduvo bien, pero claro, fueron tres días, y ahora también esperamos que tengamos una linda semana, es un año complicado, hoy no le decía el tema precios, complicado también porque la región no ha variado, se ha mantenido la misma situación económica que tuvimos el verano, y bueno, seguimos teniendo los problemas de competitividad con Argentina y con Brasil, sin duda, pero bueno, igualmente creo que va a haber mucho movimiento, mucho uruguayo que se ha movilizado, no solo, a ver, el turismo de ida y vuelta, o sea que no solo que está recorriendo el país y estamos recibiendo turistas, sino que también los uruguayos han salido, y mucho, han salido sobre todo para las costas de Brasil y para Argentina en gran medida, y eso también es turismo, ¿no? Sí, ni hablar, Juan, y sobre todo para el sector, en este momento, que el turista uruguayo no merme un poco lo que es, o lo haga en menor medida que los vecinos, ayuda y mucho, ahora hay igual una dependencia en cuanto a la cantidad de visitantes y lo que son los ingresos para el país de la exportación del servicio que implica venderle turismo, sobre todo a los argentinos y a los brasileños, y en especial a los argentinos, y en el caso de Argentina, además de los problemas de la competitividad, están los problemas de la propia economía argentina y en cuanto a sus ingresos. ¿Cuál es la perspectiva para el resto del año? Porque pasó una parte importante, que es la temporada de verano, pero hoy es una parte de lo que son los ingresos por turismo para el país durante todo el año, ¿no? Hay otra parte importante, que creo que a esta altura ya es más de la mitad, que se da en el resto del año. O sea, ¿qué perspectivas tienen? Bueno, a ver, sin duda, tenemos esta diferencia cambiaria y la vamos a seguir teniendo, como se vienen dando las cosas, en el corto plazo no vemos ninguna solución inmediata. Sí, algunas medidas que se van a mantener, por ejemplo, los beneficios fiscales que terminan el 30 de abril, ya hemos mantenido contactos con el Ministerio de Turismo y Economía, y bueno, está todo interés en prorrogarlos, así que van a seguir durante el invierno, y por otra parte, atacar algún otro producto, como puede ser el producto de reuniones, congresos y eventos, que es de lo que más deja en el país, y ahora con el Antel Arena y con el Centro de Comisiones del Punta del Este, bueno, movernos de otra manera para que vengan a visitarnos por ese lado, que deja muchas divisas al país y trabajo, ¿no? Así que sí, trabajando en esa línea, haciendo promociones, estamos yendo ahora a fin de abril, 27 y 28, a Puerto Iguazú, que es la reunión de Ministros de Turismo de Mercosur, ahí hay varios temas para tratar, ni hay que hablar con todo el tema de la facilitación migratoria, que estuvo tan de moda por este accidente también, eso importa mucho, y sobre todo también el tema que nos ha pegado este verano, y que viene muy complicado, que es el impacto ambiental de las llanobaterias, que nos preocupa de sobremanera, y no depende solo de Uruguay, sino que también la venimos recibiendo de aguas arriba, así que vamos a ver si podemos coordinar alguna medida para ir mitigando este flagelo que nos va a pegar y mucho, sobre todo en verano, ¿no? Ayer justamente un informe del diario El País planteaba, o el domingo, el tema de las llanobacterias, el otro día en la radio el economista Talvi, Ernesto Talvi, planteaba ya el tema de las llanobacterias ya como un problema país, desde el punto de vista económico y de política ambiental, más allá del tema turístico, como que este asunto ya dejó de ser una anécdota de este año 2019, de esta temporada, Juan, como para tomarlo seriamente. ¿Hay algún tipo de grupo de trabajo que te conste que se haya formado, que se esté elaborando algún tipo de estrategia para tratar de analizar, de estudiar el tema? No nos consta que haya nada formado, pero estamos tratando de incentivar eso mismo, estamos solicitando una reunión al ingeniero Carlos Colache, director de Medio Ambiente, para poder, si podemos, coordinar entre varios actores, sobre todo también con Ministerio de Ganadería y Agricultura, porque entendemos que, bueno, tenemos que articular todas las partes, Uruguay Turístico, ya lo dice su marca, es Uruguay Natural, y esto es un impacto muy fuerte que tenemos que cuidar y solucionar más pronto que tarde porque pega y mucho a la parte, sobre todo, del producto de sol y playas y, ¿por qué no?, también al turismo rural, el turismo de medios de naturaleza, que también tenemos nuestros ríos y envases un poco complicados. Así que es una gran preocupación y vamos a pasar a trabajar, si Dios quiere, el mes próximo sobre este tema. Bien, Juan Martínez, muchísimas gracias y, bueno, estaremos atentos, entonces, también, a lo que suceda no solo esta semana, se vienen después las vacaciones de julio, de septiembre, por suerte, hasta el otro verano y ver esta solución de las xenobacterias que también va a llevar su tiempo. No, Lee, comentarle a Jaime que yo tengo por ahí que hoy se quejaba y se queja siempre de los feriados largos. Jaime, vos pensás que el descanso de muchos es el trabajo para otros tantos, ¿eh? Y es bueno que tengamos semanas largo porque así deja plata el turismo y queda en el país. Esto es como la abrazada corta, hay otros problemas, por eso, es difícil encontrar el punto justo, pero hay que trabajar siempre para eso, ¿no? Siempre hay que trabajar para encontrar la perfección de las cosas. Es así, vos sabés que es así, así que en eso estamos, un abrazo grande y buena semana para todos. Igualmente, gracias, Juan. Bien. Vas a tenerlo a los 33 orientales esperando del otro lado del río Uruguay tres días para que se haga 23 y cruzar, Jaime. Ahora viene a ver a qué profesor de historia vamos a preguntarle por qué no. Bien, bien, bien. Bien, vamos a cambiar de tema que tiene que ver para que no.